Yo sigo pegando porque ando en mi rollo Si me ponen cola los putos no corro Ando albergazo, ya saben los putos como le hago Sigo pegando, mi cuadro se acopla, tira un paro Nomás de acordarme como le batalle viejo Fueron ratos difíciles esos tiempos Empecé de guía examinando todo el carpo La escuela fue creciendo de aquel chamaco El hueco no se esconde nomás por si andan buscando Ya trae la idea, Simón anda patrullando Hay varios locos como él anda calando Pregúntale a la chota, los persiguen y pa' cuándo Principiante, pero al chile fui agarrando callo Ahorita en los tráficos ni me muevo ni batallo Pa' derregado varios grupos son los que mando Y mi raza, mis órdenes siguen acatando Soy el rigo, ya saben que les trafico a los brutos Y a los pinches güeros les ando metiendo un susto Soy el patrón, me extraña, llevo el batuto Ponga este verga que si clave yo los multo Yo sigo pegando porque ando en mi rollo Si me ponen cola los putos no corro Ando albergazo, ya saben los putos como le hago Sigo pegando, mi cuadro se acompla, tiro un paro Traigo a mi cuadro, afirma puro vato de Tabasco Me despaso por la ribera y me miran albergazo Traigan el fondo, ya le pegan los ingratos Me extrañas, historias tengo pa' contar un rato Cuatro cuadro firme, no hay falla y pendientones anda el mele Y mi primo otoño en bergiza pegue y pegue No soy novato, puto, traigo escuela vieja Y al pinche gobierno se le duerme a la siniestra Soy el rigo, les pego por la cerca o por el río Con la vista acuática en corto pego mis tiros Ando bien pilas y el miedo no me da frío Vieras y seguido me burlo de tus tíos Por mi familia yo me rifo bien macizo Por mi dos bebés en cada calé soy preciso El rigo me apodaron aquí ando mico Y gracias a mi esposa que me apoya bien calico Ya estoy quedando loco la verdad El rapero man El baby psycho Y ahí quedo Pa'l rigo La versión Un saludo pa' sus dos carnales Pa'l mele y el chamo Pa' su primo el toño Pa'l gabo Pa'l beca Pa' su camarada el daddy Pa' su tío leiker y el luke Y siempre se la rifa Pa' to' el cuadro de Tabasco Y pa'l cuñalías Y pa' cambios Fly el padrino de la nota 20-21 Un saludo pa' todos los suscriptores de YouTube Ahí quedo Pa' Polo Gamers Pa' Polo Gamers Pa' Polo Gamers